Música Querido pueblo de Axtla Hoy que se acerca la Navidad Quiero decirles y desearles Unas felices fiestas en armonía Pero sobre todo llenas de mucha alegría en sus hogares Hoy Axtla tiene un rostro diferente Un rostro gobernado por un grupo de ciudadanos Estamos trabajando apegado a las necesidades del pueblo Hoy que se acerca la Navidad Solamente quiero desearte Que pases una gran fiesta Pero sobre todo en armonía con tus seres queridos ¡Felices fiestas! En esta noche buena quiero desearles que pasen una feliz Navidad Y decirles que siempre van a contar con todo nuestro apoyo Que somos gente con corazón ¡Feliz Navidad! 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 CC por Antarctica Films Argentina